... Comencé a hacer decorados en los años 70... ...puesto que venía ya de atrás que mi padre pues se dedicaba... ...cuando venían los constructores... ...a hacer carpintería para ellos... ...y ya yo lo tuve claro de un principio... ...que me iba a dedicar a hacer por mi cuenta... ...y en los años 70 pues empecé, hice el primer decorado... ...y de ahí para acá pues... ...todos los decorados que me han ido saliendo... ...de largos, de cortos, de anuncios... ...empezamos poca gente al principio... ...fuemos aumentando personal... ...por supuesto ampliando la empresa... ...y hoy en día pues cuenta... ...al año de 15 a 20 trabajadores pero continuos... ...el trabajo más complicado que me han podido encargar... ...pues puede ser quizás éxodo... ...porque era mucho volumen y había decorado muy bonito ahí... ...el trabajo que más ilusión me ha hecho... ...pues ha sido el cebollero... ...que fue una peli que era muy graciosa... ...estuve en el rodaje, estuve en toda ella... ...y era hasta divertida... ...la relación con el director... ...y con los actores pues... ...es mínima, con el director un poco... ...con el director de arte por supuesto todas... ...pero con los actores pues... ...no porque cuando ellos llegan nosotros hemos terminado los decorados... ...no sea que nos quedamos en el rodaje... ...y entonces sí se tiene una relación... ...bastante... ...bastante pegada a ellos... ...porque tenemos que estar detrás de cámara... ...mi mayor ilusión... ...pues sería que esto no se acabara en mí... ...que siguiera con mi hijo... ...y creo que sí va a ser así posible... ...puesto que tengo cuatro... ...y tres de ellos están bastante interesados... ...en seguir para adelante".